¿Ven esta imagen realista que tengo aquí? Vamos a dibujar hasta que este fondo blanco desaparezca Lo primero que estoy viendo es que esto está dificilísimo Tiene demasiados detalles y tengo solamente una pizquita de café Que es lo que me queda Lo primero que voy a hacer es marcarle el ojo Hacerle algunos detalles de las pecas Un poquito de las sombras y las luces que lleva en el ojo Luego pasaré a otros detalles en las cejas Y se me perdió el proceso Así que le voy a adelantar un poco de cómo iba por acá Estaba haciéndole algunos detalles con las pecas Si alcanzan a verlas hacía con negro Si vas por aquí no se te olvide dejar tu like Seguirme y comentar con qué otro personaje te gustaría que lo hiciera Para el tono de la piel estaba utilizando un rojo ladrillo Un café cierna y lo que sería un ocre Para darle un tono diferente Como no tenía marcador blanco Utilicé un bisturí para darle los puntos blancos Con un toquecito de pintura Y así más o menos estaba quedando Ya se veían bastante bien los detalles Y este sería el resultado final Ya sabes si te gustó dale like Comenta qué otro personaje hagamos Y no olvides seguirme Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!